Encuesta sobre intención de voto para gobernación revelada esta mañana por la firma AB, deja entrever un triunfo de Elías Larraondo con un porcentaje de 34.1% sobre 31.5% de Víctor Ramírez, seguido de Gilberto Muñoz Coronado con un 5.5%. En esta encuesta el voto en blanco tiene un 9.9% y el no sabe no responde un 2.3% y el no vota por ninguno un 11.4%. El próximo 27 de octubre vota por Juan Carlos López Castrillón para que juntos recuperemos el brillo de nuestra querida y amada Popayán. Capturado sujeto por agredir física y verbalmente a sus dos progenitores en Popayán, será procesado por violencia intrafamiliar. Víctor Ramírez, Cauca es ahora, Víctor Gobernador. Con presencia el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transportes, Manuel Felipe Gutiérrez, vocero de la Cámara de Comercio, la ANI y la Aeronáutica Civil, a esta hora discuten los proyectos de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, la inversión proyectada de la red vial terciaria en Cauca, la caracterización técnica y económica del corredor vial Cali-Popayán-Rumichaca y también qué va a pasar con el aeropuerto Guillermo León-Valencia. Este 27 de octubre marca el logo del Partido Conservador C y el número 9 al Consejo de Popayán. Bayron Lema, concejal animalista C9. A 32 meses de prisión fue sentenciado Junior Hernando Delgado, sindicado de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en el Bordopatía. Desde hoy, nuevo pico y placa en Popayán. El secretario de Tránsito y Transporte, Eberney Burbano, socializó ante los medios de comunicación la medida que busca descongestionar el tráfico vehicular en la ciudad. Votar por Rosalba es muy fácil. Solicita el tarjetón para la Alcaldía de Popayán. Ubica el logo del Partido de la U y la foto de Rosalba Joaquí, la única mujer en el tarjetón. Marca con una X sin salirte del recuadro. De esta manera estaremos eligiendo a la primera alcaldesa por voto popular en Popayán. Te invitamos a que este 27 de octubre votemos bien, marcando así el número 2 al Consejo y tendremos un Popayán mejor.